y que lo que es mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de verdad para existar aquí le traigo un versus con el youtuber mansozi le estará dejando el link del canal de él en la descripción para que vayan allá a seguirlo y le digan que van de mi parte le puedo poner aquí todo lo mejor vamos allá comenzamos ok yo no tengo rachas, vamos a poner esta vaina aquí, vamos allá, ok ahora si sale no tiene rachas, 50 billones, ¿sabes? juega pela ya hicimos un versus para el canal de él, pueden irlo a ver está en el canal de él, se lo estaré dejando en la descripción para que vayan ahí a seguirlo ok, ya más o menos yo sé cómo juega él pero vamos a jugarla a mi manera ok ok vamos a adelantar esta ficha mientras lo va adelantando vamos a hacer la jugada a Bobo, que él ponga sus cuatro fichas aquí atrás esa es la jugada que yo le voy a hacer a él ok ahora él tiene que matarme una ficha a ver si era posible para que él me mate una ficha espero que no pase o sea, que mantenga toda su ficha ahí atrás ok, aquí estamos eh, no quiero doble ahora vamos a ver si me mata no creo que no me vaya a matar, pero vamos a ver si me mata, a ver si cae 5-2 vamos a quedarnos aquí y vamos viendo a esta él mayormente juega bloqueando ficha por eso tengo que hacer esa jugada que yo no quiero doblar ahora, coño vamos a ver si lo bloqueo yo abro yo si no lo bloqueo pues que me mate matame ahí ok dale sigo normal moviendo me quedan 6 cambios ok ya él se está casi bloqueando cuando él bloquea esas cuatro fichas ahí ahí otro te pone más capa después bloqueo aquí con siete y ahí trato de matarlo ok tengo que seguir esperando que él siga adelantándose 6-1 doble 4 doble 4 parche me da un 5, parche me da un 5, parche me da un 5 ahí está ok, necesito un 3 y me pongo en el punto dale un 4 parche ok no, eso no, casi lo muevo yo necesito que él la siga adelantándose, necesito un 3 también vale el 3 ok ok vamos a hacerlo así, a ver si me dan un 2 a ver ok ok quiero que le den otro 1, pero aquí el 2 y el 5 si me dan un 7 pues bloquea acá, o si no tengo que buscar 7 si no me lo dan ahora tengo que buscar ese 7 no me lo dieron no me lo dieron, pero bueno lo importante fue que yo no entré a la ficha todavía pero yo necesito un 7 ahí 5 tengo que seguir derecho como quiera ok no me dieron el 7, pero bueno 4-3 sigo aquí moviendo normal ok dejo esta ficha aquí por si lo mato o bloqueo ahí doble 3 ok, él va a buscar bloquearme adelante 6-1 sigo normal moviendo esta ficha 5-6 están dando un número muy alto y me va a bloquear antes ok sigo normal moviendo esta ficha 5-5 1-2-3-4-5 ok 5-4 todavía no puedo matar pero yo puedo hacer esto acá ahí porque yo me lo puse ahí porque si no puede seguir bloqueando y se va manteniendo bloqueando voy avanzando pero bloqueándose ok si me dan un 5 si me dan un 5 fuera lo mejor eh no quiero un 3 quiero un 3 ok ahora sí ahí está le voy matando los bloqueos vamos a ver vamos a ver si yo llegara a matar pero que le están dando una buena ficha a él si yo le llegara a matar una sola ficha no 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 nada vale hay ahí sigue adelantando mientras va bloqueando lo que yo le digo tengo que devolverle una ficha a él hazlo 3 si no te dieron un 2 te jodites 6 y 1 Va a tener Ah no Va a dejar que ya lo mante a 3 5 y 4 Tengo que matarlo aquí obligado Porque si no Va a seguir adelantando Oye parche que no le da un 5 Si le dan un 5 creo que perdí ya Ah lo hay Eso ya no quita ese bloqueo más Vamos quitando de aquí Y ya 6 y 5 El daño Doble 2 Ok vamos a darlo así Tengo que tratar de no entrar Entro a 3 y a 1 Tengo 2 pasos Hago lo siguiente ahí Ok Entro a 1 y a 2 Tengo 2 pasos todavía Ahí se movió Con un 2 o un 6 Sigue bloqueando No hay el 6 Vamos a ver si le quito el bloqueo 6 y 1 A ver si le quito el bloqueo Doble 4 Ok seguimos aquí Seguimos aquí 6, 6, 6, 7 y 8 Ayer me mató a 8 Ok Ya pa que Ya yo no tengo pa avanzar Cambiarlo a los números bajitos Ya se lo que me queda a mi Y yo quedarme con eso Y yo quedarme con eso Eh Dale Mira ahí ha entrado Ok Cambio eso Muy bajo Me están fallando los dados ya Bueno aquí se está bien Bueno aquí se está bien Perdón No vamos a ganar Tendremos por los dados Por los números Mira otro doble Quiero número alto también Dame ese doble 6 4, 2, aquí 4, 3 Tengo que cambiar los dados Me están fallando ya los dados Esto Carajo Y eso fue todo chicos Eh Le estaré dejando el Canal de él En la descripción Para que vayan allá Seguirlo No olviden Suscribirse Le like Atener a la campanita Compartir el video Así seremos cada día más Nos vemos en un próximo video Chao